Hola amores, mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla. Hoy quiero compartirles un video de recomendaciones porque hoy lunes 9 de noviembre comienza lo del buen fin. Para aquellas personas que no son de aquí de México, el buen fin es como una venta especial que hacen una vez al año y generalmente en circunstancias normales dura un fin de semana completo. Entre 3 o 4 días a lo mucho, pero en esta ocasión para incentivar las ventas y la economía lo van a alargar bastante. Comienza hoy lunes 9 de noviembre y termina hasta el día 20 de noviembre. Es por eso que hoy quiero compartirles las recomendaciones que yo siento que realmente valen la pena únicamente hablando de Sephora. ¿Por qué elegí esta tienda? Bueno, muy sencillo, porque es una de esas tiendas que difícilmente tiene descuentos durante el año. Generalmente tienen 2, a lo mucho 3. Entonces, al no haber tantas ventas especiales que debemos de aprovechar cuando sí las hay, de aquellas veces que quieres probar cosas nuevas o que quieres reponer algún producto que te guste mucho, este es el momento y hoy yo quiero compartirles aquellos productos que siento que definitivamente valen la pena. Y les voy a estar platicando por qué es que siento que valen la pena, ¿sale? Así que si te interesa este video, vente por un cajecito para que estemos aquí tranquilitas, cotorreando, platicando un ratito y ahora sí, comencemos. Ok, amores, pues como les mencionaba, Sephora es uno de esos lugares que vas y es el mundo de la perdición. Vamos ahí y nos sentimos nuevamente niños pequeñitos eligiendo juguetes. Es por eso que hoy quise compartirles este video, pero antes de comenzar, este no es un video patrocinado por nadie, ojalá lo fuera, pero no es así. Yo solo quiero compartirles los productos que a mí me encantan. Por cierto, espero que no cambie mucho el audio, pero se me descargó el micrófono, el que me pongo aquí. Y ahorita tengo el ambiental, así que espero que no se filtre mucho el ruido. Pero si escucha algo diferente, ya saben por qué, ¿sale? Ahora sí, vamos comenzando porque realmente quiero hacer algo específica con todos estos productos. Y no nomás recomendárselos por más, sino realmente quiero darles una explicación de por qué yo siento que merecen la pena. Yo creo que vamos a comenzar por el skin care porque es algo que siempre les he mencionado desde siempre. El skin care realmente es muy importante que inventamos en él. Sí hay productos muy buenos de gama económica que podemos encontrar en la farmacia, en Walmart, en otros lugares. Pero si tienes la oportunidad de invertirle un poquito más al cuidado de tu piel, sí o sí te recomiendo que lo hagas sin dudarlo. Algunos los tengo físicamente y otros precisamente los voy a reponer porque ya me los terminé. Entonces es un muy buen momento para reponerlos. Primero que nada me voy a ir con productos de la marca Fresh porque es una marca que me gusta muchísimo. Es una marca bastante natural, pero con activos muy potentes que realmente sientes cambios en tu piel. La sientes muy suavecita, muy tersa, muy hidratada. Realmente a mí me han gustado muchísimos. Llevo ya bastante tiempo de utilizar estos productos y esta marca la conocí precisamente cuando trabajé en Sephora. Y desde entonces sigo reponiendo ciertos favoritos que tengo y no los dejo de lado. Aquí les voy a platicar un poquito de los que sí tengo y de los que ya me terminé. El primero que les quiero comentar es este aceitito. El Seabury Moisturizing Face Oil es buenísimo este aceite. Y ahorita que ya comienza a hacer frío, no tienen ni idea. Para aquellas personas que ya lleven siguiéndome a lo mejor por lo menos un año del invierno anterior, les he estado platicando que yo sufro muchísimo con el cambio de clima hacia frío, sobre todo con mis manos. Quiero que vean mis manos para que vean que no les miento. A mí se me hacen manos de cocodrilo y se me agritan las manos. O sea, literalmente las manos me sangran. Entonces tengo que tener un cuidado bastante peculiar y bastante especial con mis manos. Este aceitito yo lo utilizo tanto para el rostro, para mis manos, para diferentes cosas. Con unas gotitas, al decir unas gotitas me refiero dos, tres máximo, te alcanza para todo tu rostro y con esto sellas la hidratación de tu piel una vez que hiciste tu skin care completo, tus cremas hidratantes y demás. Es muy bueno. Yo también cuando me pongo hidratantes en las manos y demás, me pongo unas gotitas y me sirve muchísimo, sobre todo en la noche, porque yo en invierno me duermo con guantes. Literalmente me embarro muchísima crema. A veces le agrego unas gotitas de este aceitito y me pongo unos guantes. Sí, los embarro todos, pero eso me sirve muchísimo para que mis manos como que se regeneren durante la noche y me ayuda muchísimo. Entonces este aceite es como que bastante versátil. De hecho, es un aceite que también suelo mezclar en invierno con mis bases de maquillaje cuando siento que se me ven bastante resecas. Les pongo una sola gotita y me hace un cambio de otro mundo. No es nada económico. Yo recuerdo que cuando lo compré, que ya fue hace aproximadamente dos años para que vean lo que dura, me costó como $900 y algo o algo por el estilo. Todavía tengo bastante cantidad, entonces dura mucho tiempo, pero siento que vale la pena invertir en él porque como les digo, es multiusos y es bastante completo. Buenísimo. Otra cosa de la marca Fresh que me fascina y que sí tengo aquí físicamente es esta mascarilla que es la Rose Face Mask, que como su nombre lo dice, es una mascarilla de rosas. Esto literalmente parece que trae pétalos de rosa machacados o molidos dentro de la mascarilla. Es una cosa maravillosa. Yo cuando siento la piel como deshidratada o seca, me la pico, la dejo unos 10, 15 minutos y no saben la diferencia que hace en mi piel, pero es una mascarilla que no te deja residuos. O sea, te deja todo de verdad una piel súper tersa, bonita, que sientes bastante hidratada sin tener una sensación como pesada después. Seguimos con los productos de Fresh, pero esos ya no los tengo. Me encanta la crema de contorno de ojos, precisamente también de rosas. Es buenísimo. Es una consistencia un poco más pesada de lo que normalmente suelen ser las cremas de contorno de ojos porque es como espesita con una cosa mínima. O sea, ahí sí puedo decirles que necesitas mucha menos cantidad de lo que normalmente nos aplicaríamos con otro contorno de ojos porque al ser como más espesito y un poquito más pesada la consistencia, te hidrata con muy poquita cantidad. Es una crema que van como aproximadamente tres veces que la repongo y la recomiendo muchísimo. Es buenísima. Y la otra que no tengo aquí, pero que también me encanta y muy probablemente la repongo ahorita para invierno porque me gusta mucho la textura que tiene precisamente para tiempo de frío. Es la crema hidratante de Lotus, que es buenísima. Sí tiene una consistencia de nueva cuenta un poquito más pesada que las cremas hidratantes que suelo usar, pero que suelo usar en verano o en primavera cuando está haciendo bastante más calor porque no me gusta sentir sensaciones como pesadas en el rostro. Pero en invierno mi piel lo requiere, mi piel lo grita, lo necesita porque si no todo el maquillaje y todo se me ve acatonado, se me ve seco con textura. Entonces sí tengo que agregarle bastante más hidratación para que mi maquillaje luzca bonito y evidentemente para que mi piel esté sana y esté hidratada. Entonces esa crema es buenísima. No son productos económicos, pero son productos que valen 100% la pena. Se los súper recomiendo. Y ahora sí nos cambiamos de marca. Otra cosa que les quiero recomendar y que me ha encantado, esta es una mascarilla de la marca Dr. Brand que es la Hydropiotic Recover Sleeping Mask. De hecho esta no la compré yo, me vino en una cajita de BoxyCharm y gracias a Dios que me vino porque me encanta. Es una mascarilla que estoy 100% segura que tampoco va a ser nada económica por la marca. Dr. Brand es bastante, bastante carito, pero los productos que he probado de ellos, Dios mío, son de otro nivel. Esta es una mascarilla de noche y se siente tan ligera pero tan hidratante que es como si tú le estuvieras dando un vaso de agua completo a beber a tu piel porque te amanece una piel de bebé. Me encanta cuando siento una sensación así que digo, ya me puse mis cremas, ya me puse todo y como que siento que necesito algo más. Me lanzo por esta y con muy poquita cantidad tienes absolutamente para todo el rostro y yo siempre la aplico también en el cuellito y es muy buena. Entonces también si tienen la oportunidad, cuéntenme a aquellas personitas que tienen la cajita de suscripción de BoxyCharm si les llegó y si les gusta porque pues todo eso enriquece la información que yo puedo compartirles para que otras personitas vean también sus opiniones y me dicen, me dicen si les gusta o no. Y pues bueno, de skin care que realmente he probado y que digo, híjole, esto sí o sí lo repongo, es lo que puedo recomendarles. He probado otras cosas pero la verdad es que al ya no tenerlas no puedo recordar mucho que, híjole, me muero por volverlas a probar, pues no. Así que ahora sí nos pasamos al maquillaje que ahí sí tengo varias cositas que mostrarles. Voy a comenzar con los primers de Too Faced. Este es el primero que adquirí, como pueden ver es producto de talla travel size. Está pequeñito, está chiquito, pero basta para que puedas darte cuenta si un producto te gusta o no. Entonces este lo adquirí, es un primer que es hidratante. Prácticamente se siente como si tú estuvieras aplicando una crema hidratante antes de tu maquillaje, pero realmente siento que hace una diferencia en la aplicación del maquillaje. Sí te hidrata a profundidad y te deja en el rostro una textura muy suave, muy aterciopelada. Que al momento de que tú aplicas la base de maquillaje, aparte de que se difumina muy fácil, luce muy bonita y muy fresca. O sea, se te ve la piel muy radiante, sin verse grasosa porque muchas veces luego confunden ese término. No, se ve radiante, se te ve la piel sana. Que dicen, wow, que ese glow viene de su piel y no del maquillaje. Entonces es por eso que me gustó tanto. Y en una oferta que yo encontré directamente en la página de Too Faced, me encontré con un set que venía el original, que es el que les muestro, el chiquito, y el fijador de maquillaje. También estuve encargando la otra versión que la diferencia de esta a comparación de la normal es que se trae el factor de protector solar del número 25. No es mucho, pero quería probarlo para ver si venía igual, si se sentía diferente, etcétera, etcétera. La única diferencia que puedo contarles es que lo siento un poquito más denso porque evidentemente trae un factor de protector solar. Deja una terminación a lo mejor un poquito más blanquecina al principio. Una vez que lo difuminas, se quita y también queda la piel muy radiante. Entonces, si me dicen, ¿cuál prefieres? Ay, pues la verdad me gustan los dos. Si te gustan las texturas como más ligeritas y tú sí o sí aplicas tu protector solar antes de maquillarte, entonces te diría que te vayas por el convencional porque sí lo siento como más fluido, más ligerito. Pero no confundan mis palabras. Se tienen que poner protector solar sí o sí. Y ahora nos vamos a otro tipo de primers que son como más para que la piel luzca perfeccionada, se pudiera decir como si tú te pusieras un filtro. Y tengo dos que me gustan mucho y que siento que valen mucho la pena. El primero es este, que también lo tengo en travel size. Es el Pores No More de Dr. Brand por Refiner Primer. La fórmula es bastante buena porque es un primer que se siente bastante ligerito. De hecho, se siente como una textura mentolada, un poquito hacia lo ligero. Te lo aplicas y desaparecen los poros instantáneamente, así instantáneamente, sin que sientas tu piel pesada. Y lo más importante es que con este primer, la base de maquillaje no se te hace grumitos, no se hace como si tuvieras escamitas en la piel ni nada. Porque hay muchos primers minimizadores de poro que provocan esto en el maquillaje y con este no pasa nada. Disyuntiva, totalmente el precio. Tiene un precio bastante elevadito, la talla grande. Este es el travel size de nueva cuenta y contiene 15 mililitros, pero realmente si lo quieres probar, vete por el chiquito. El siguiente primer que siento que este es como más versátil, que le puede ir a todo tipo de piel, literalmente, y que es multifuncional porque hace muchas cosas a la vez, es este primer de Smashbox, que es el Photo Finish Foundation Primer. No recuerdo muy bien si este fue el primer primer que probé de Smashbox, pero sí recuerdo que es de los más famosos o de los primeros que lanzaron, que se hicieron famosos de la marca. Sí es un primer siliconado que le llaman con la textura así como fluida, transparente, pero te sirve para muchas cosas. Tu pie se siente hidratada, te deja una piel aterciopelada increíble y también te ayuda con la cuestión de rellenar poros. Entonces hace como que todo en uno y es un primer muy completo. Lo recomiendo mucho. Así que ya dependiendo de las necesidades de tu piel, de lo que quieras hacer para que luzca tu maquillaje y demás, pues ahí tienes varias opciones, ¿verdad? Nos pasamos con las bases de maquillaje y aquí va a ser lo mismo que les comentaba de la skin care. Hay algunas que los tengo físicamente y hay otras que se las voy a recomendar porque ya las he probado, me encantan, pero no las tengo aquí físicamente. Pero pues ya les eché locura, así que a lo mejor en esta yo aprovecho. La primera que quiero recomendarles y que no se les va a hacer para nada raro es la base de Smashbox, que es esta Estudio Skin Full Coverage 24 Horas Foundation. Esta base es cobertura de otro mundo. Sin miedo a equivocarme, es la base de más cobertura que yo he probado nunca. Esta base, la manera en la que yo la utilizo por mi tipo de piel es mezclándola. Siempre la utilizo en combinación con una BB Cream, una CC Cream o si hay una base de maquillaje, me gusta mucho el terminado, pero siento que necesito un poquito más de cobertura. Me agrego una gotita literalmente de esto y me amplifica bastante la cobertura. Cuando quiero utilizarla por sí sola y que quiero una cobertura de infarto, que quiero la piel así totalmente borrada y perfecta, simplemente le agrego una gotita de algún aceitito facial y con eso queda perfecta la mezcla. Es compatible con bastantes tipos de aceititos que yo lo he mezclado y nunca he tenido problemas de mezclar con alguna base de maquillaje, alguna CC Cream o algo, entonces es bastante versátil. Realmente siento que te va a durar la vida, por lo menos a mí que yo únicamente la mezclo, siento que me va a durar eternidades. Es más, para serles bien sinceras, siento que no me la voy a terminar, la voy a terminar tirando porque se va a caducar y no porque me la haya terminado. Entonces, si es buenísima, la recomiendo ampliamente. Otro producto que ustedes saben que me encanta, que lo amo con locura y de hecho ya les tengo bastantes videos hablándoles acerca de este producto, tanto en comparación con otros productos, entre Seña por sí solo y en comparación de todas las versiones que tienen. Y les estoy hablando de la CC Cream de It Cosmetics, que como pueden ver yo aquí tengo dos versiones y la versión convencional, la versión plateada la tiene mi mamá, que momento me la traje aquí. Entonces, yo ya probé las tres versiones, las tres versiones me gustan bastante, dependiendo de qué es lo que busque en qué momento, pero todas son maravillosas. Te va a estar aportando beneficios a tu piel, hidratantes, serums, cosas buenas, protector solar, todo lo trae aquí. Si tienen alguna duda, se los voy a dejar en etiquetitas y como únicamente puedo poner cinco etiquetitas, también les voy a estar dejando los videos en la cajita de descripción por si quieren ir a complementar la información que les pueda dar aquí, pues allá pueden encontrarlo para que se empaten más de cada producto, ¿sale? Y ahora nos vamos con los productos que no tengo, pero que ya probé y me encantan y de hecho yo creo que esos sí los voy a adquirir en esta ocasión. El primero que les quiero mencionar es la base, tengo una mostrita, por eso se las muestro, la de NARS, que viene siendo la Natural Radiant Longwear Foundation. Esta base de maquillaje, que es la alargadita, estuvo muy de moda hace unos años, porque ya no es nueva en el mercado, pero siento que es una base de maquillaje que vale 100% la pena. Para serles bien sincera, no la había adquirido, porque sí, no está nada económica, de hecho ronda alrededor de los mil pesos. Para una base de maquillaje, pues sí duele un poquito el codo, ¿verdad? La muestrita que me dio Kike está repleto el botecito, entonces me duró para varias cuestas, y a mí la base de maquillaje. Te da bastante cobertura y te deja una terminación hermosa, entonces yo creo que esta vez sí o sí la adquiero, es muy buena base de maquillaje. Y la otra base de maquillaje que le traigo unas ganas increíbles, les estoy hablando de la base de maquillaje de Fenty Beauty, la versión hidratante, no la primera que sacaron, la que viene en un botecito como de este estilo, que son como apachurrables, por así decirlo, y con bomb. Es una base hermosa, de esas sí estoy 100% segura que les tengo una reseña de la base. Si no la vieron, se las dejo en pantalla, vayan a verla porque de verdad quedé enamorada de esa base de maquillaje. Para empezar, yo creo que es la base de maquillaje que en el tono me queda perfecto. Mi tono, lo recuerdo perfectamente, es el 150 y es un match perfecto con mi piel, pero así nos pasamos a lo siguiente que venía siendo el corrector. Este producto no les va a sorprender, estoy 100% segura. El que les quiero recomendar es evidentemente mi amadísimo corrector de Too Faced, el Burn This Way Multi-Use Scoping Concealer, que me gusta tantísimo, que el primero que adquirí fue este, en la tonalidad Almond. Me gustó tantísimo que este ya casi me lo termino y dije, vamos a probar otro tono, porque este me quedaba como que bien, se perdía en el tono de mi piel, pero a mí me gusta iluminar un poquito la zona de la ojera, entonces me fui ahora con uno más clarito, que es este y esta es la tonalidad Swan. Y por si no fuera poco, me gustó tantísimo, que yo creo que Diosito y todo el mundo lo sabe, que me volvió a salir en la cajita de suscripción de BoxyCharm. Este lo tengo totalmente nuevo de lo puesto y también es la tonalidad Swan. tiene una cobertura increíble. No necesitas prácticamente nada de cantidad para que cubra muy bien la ojera, además de que no es un producto seco, reseco, que te va a dejar textura en la zona de la ojera. En este momento lo traigo, ustedes saben que es el corrector que prácticamente más utilizo y no se me asienta en las líneas de expresión. Yo este producto lo he utilizado por horas y horas y llego con él intacto. De hecho, cuando les hice la reseña de este producto, se los mostré, hice prueba ahí como que de tiempo. Me lo quité hasta muy tarde y les muestro lo lisito que se ve la parte de la ojera en la noche y no se me agitó, no nada. Entonces sí, es buenísimo, se los ultra recomiendo. Además de que si le encontramos un plus enorme, trae 15 mililitros, a lo que normalmente los correctores traen bastante menos cantidad. Entonces sí, este es súper recomendadísimo. No necesito amiguitárselos. Ya lo saben, pero no está nada más. Nos pasamos a los polvos para sellar el rostro, el corrector, lo que ustedes quieran. Estos productos funcionan para todo. Para sellar tu corrector y para sellar tu rostro. Y menciono esto porque hay productos que no sirven para las dos cosas. Hay productos que son buenos por sí solos, a lo mejor para sellar tu rostro, pero no son muy buenos para sellar la parte de la ojera o viceversa. Entonces estos que les voy a mencionar funcionan para las dos y son maravillosos. El primero, que de nuevo cuentan, ya no sabes qué se los quiero mencionar, es el polvo de Too Faced, el Peach Perfect. Este es en la tonalidad traslúcido. No sé cuánto llevo con él y vean la cantidad que tiene. O sea, le he bajado una cosa de nada. No sé por qué el enfoque lo tengo en la parte de abajo, aquí el cuadrito. Pero bueno, vean toda la cantidad que tiene. Me queda muchísimo polvo por lo mismo porque no utilizo mucha cantidad. Pero este polvo es una cosa maravillosa. Si tú lo aplicas en tu zona P para sellar tu maquillaje, te perfecciona la piel porque te rellena los poros y se ve hermosa. Te controla la grasita porque es un polvo matificante, pero no resecante. Este polvo sí siento que puedo utilizarlo también a una persona de piel seca sin abusar de la cantidad. Esa es la experiencia que yo puedo decirles. Tiene un olor, sí, como a durazmito, pero tampoco no siento que sea algo así increíblemente molesto. Nos pasamos a los bronzers que aquí únicamente les voy a mencionar dos. Hay más, les voy a ser muy sincera, hay más, pero estos son los que realmente digo que valen mucho la pena. Les quise dar dos opciones porque uno tiene algo de shimmer y sé que hay personas que no les gustan los bronzers o para hacer contornos con shimmer. Este es el primero, es un producto de Hourglass. Como pueden ver, es marmoleado. Este producto a mí me encanta y de nueva cuenta, no tiene glitter, pero tiene un shimmer bastante finito. No sé si se va a alcanzar a notar. Todos los productos de Hourglass tienen esta terminación y es un polvo que perfecciona la piel y se ve tan bonita, pero tan luminosa que a mí me encanta. A mí en lo personal me encanta y a las personas que les gusta lucir una piel como radiante, natural, y así, híjole, ¿de dónde viene ese brillo que se ve? ¡Wow! Siento que este tipo de productos ayuda muchísimo. Y Hourglass es una marca que cada año saca una paleta especial para tiempo de Navidad y de todo eso, que la verdad son hermosas. Si tú quieres probar productos de ellos y me dices, es que se me hace muy caro un solo compacto, entonces sí te recomiendo que le pongas un poquito más, pero vas a tener muchos productos en un momento. Y el otro que les quiero recomendar, este lo probé hace relativamente poco y es también de Too Faced. Este es el Chocolate Soleil y por lo que me gustó tantísimo este producto es por la tonalidad. No sé si pueden verlo, pero es una tonalidad totalmente neutra. Este tipo de bronzers sirve para todo el rostro y también sirve para hacer contornos en la nariz porque es mate y la tonalidad que tiene es totalmente neutra, entonces no se te va a ver la nariz naranja, no se te va a ver nada extraño. Entonces sí, este también, aparte de que voy a chocolate, sobra delicioso. Y ya nada más me quedan dos productos que vendrán siendo las sombras y las máscaras de pestañas. Nos vamos a ir primero con las sombras y aquí no me metí mucho porque como bien sabemos, sombras abundan. Puedes encontrar sombras muy, muy buenas en Sephora de gama alta que digas, híjole, están de infarto. Sí. Yo creo que ahí va más hacia el lado personal, las tonalidades que estés buscando, pero quise incorporar esta paleta como recomendación para una paleta básica que nunca te va a quedar mal. Siento que es un básico que cualquier persona que la tenga le va a sacar de un apuro porque es bastante versátil. Y les estoy hablando de la paleta Soft Glam de Anastasia Fairway Hills. Esta paleta, yo sé, no es de nada del otro mundo en cuestión de tonalidades, pero es muy versátil. Pueden ver ahí los tonos. Yo ya la tengo bastante usada porque de verdad si tengo duda de qué maquillaje hacerme, la gran mayoría de veces corro a esta paleta. Siento que están muy bien pensados los tonos y muy bien manejados porque contienen un tono negro totalmente, un tono claro totalmente mate, y tonos claros con shimmer, tonos de transición que van desde muy claritos hasta intensificarse hasta llegar al más oscuro, uno como más rojizo y hasta un pop de color un poquito más lila. Está muy completa esta paleta. Probablemente si estás buscando una paleta colorida, definitivamente esta no es, pero si estás buscando una paleta del día a día que digas, híjole, yo necesito una que me saque de apuros y que me sirva para todo, súper recomendadísima. Y por último y que no me canso de recomendarles por lo hermosas que son y por la facilidad al usarlas, son las sombras de Stila, estas de Glitter & Glow que son las que a mí me gustan, ya tienen otra fórmula que son metálicas, pero a mí, a mí las que me gustan son las que tienen glitter que son estas, simplemente sacas del botecito, aplicas, difuminas y ya tienen, o sea, tiene una base de color, por cierto, es la que estoy usando, tiene una base de color ligera que mi tono preferido siempre de la vida y forever, yo creo que la voy a seguir reponiendo, es el de Kiren Karma, es muy bonito, el tono, pueden verlo, es muy versátil, que queda con cualquier cosa, tú te puedes hacer un maquillaje muy enfatizado, muy dramático, oscuro, lo que tú quieras, y con un toque de esto se va a ver totalmente diferente, elegante, glamuroso, sofisticado, o si quieres un maquillaje totalmente natural como yo lo que traigo hoy, simplemente traigo una tonalidad de transición y esa sombra con glitter no necesitas más para el día a día, entonces siento que es de las sombras más versátiles y más fáciles de utilizar, que con nada de tiempo ya tienes un look muy bonito, así que, pues sí son caras, pero este es el momento, si quieres adquirir alguna, hazlo con un descuento, te va a doler menos porque sí, pues en una sola sombrita pues un poquito el codo, pero son hermosas. Por último, máscaras de pestañas. Yo la verdad, siéndoles bien sincera, no soy mucho de comprar máscaras de pestañas muy caras porque siento que podemos encontrar muchas muy buenas en el supermercado que compiten con las de alta gama. Sin embargo, sí he probado unas que digo, híjole, por más que he probado de supermercado, no siento que la fórmula le llegue a estas dos sobre todo y les estoy hablando más increíble aún de las fórmulas lavables. La primera y mi número uno porque es la número uno que me gusta de alta gama es de Mary Jacobs y van a decir, ¿y por qué la tienes? Está totalmente vacía. Pero yo las guardo porque los cepillitos, yo los limpio, los lavo y demás y bueno, luego los vuelvo a guardar aquí pero me sirven para cuando maquillo y no quiero poner un cepillito de esos que son como desechables. Ese tip se lo aprendí a Pame Segura es muy muy buen tip. cuando tú te termines tus máscaras guárdalos, los lavas perfectamente, los puedes utilizar una persona, los vas separando obviamente luego los vuelves a lavar y son cepillos muy buenos que te quedan como desechables o bueno, lavables. Entonces sí, es muy buen tip y yo por eso los voy guardando. Pero esta es mi máscara favorita de todos los tiempos de gama alta. Esta es la Velvet Noir Mayor Volume Mascara. Espero que no haya condicionado bien. Es una máscara que deja las pestañas hermosas. Ya les tengo reseña de esta máscara de pestañas también en el canal. Se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y la otra que les digo es la Dead to Face, la Better Than Sex. Tiene tanta fama que esta máscara de pestañas y le han hecho tantos dupes por algo, por algo es. Pero cualquiera de las dos que quieran adquirir son máscaras que les aportan volumen. Las separan y les dejan un pestañón de infarto. Siento que en este tipo de máscaras de pestañas sí vale la pena invertir. Cuando hacen todo en uno una sola máscara sí vale la pena. Si no, pues como ¿para qué? Si puedes encontrar unas más económicas. Y creo que hemos terminado. Se les va a hacer raro que no les haya mostrado iluminadores de alta gama. Dios, para mí se me ha hecho raro. Les traigo ganas a unos pero no los tengo aquí y otros ya se los he recomendado. Entonces, es por eso que no metí ahora. Espero adquirir algunos para poderles decir que te vayan y compren o ya de una vez pero pues ahorita no tengo uno así que diría híjole, tomen mi dinero y échenmelo pagar. Pues no, por eso mejor lo omití. Así que bueno amores, espero que hayan disfrutado de este video pero sobre todo que les ayude a clarificar un poquito sus ideas si es que tienen pensado adquirir algo en este buen fin en estas ofertas y demás y que no tengan muy en claro por qué irse o qué realmente valga la pena. Así que bueno amores, yo los veo para el próximo y les mando un besote enorme. Hasta la próxima chicos. Bye.